Para poder programar diferentes eventos en MakeCode utilizamos las secciones de bucles y lógica. En la sección de bucles tenemos comandos en los que podemos colocar dentro otros bloques. Como quiero construir una casa con cuatro paredes iguales, puedo utilizar el bloque repetir para reducir la cantidad de líneas de código del programa. También puedo colocar los comandos relacionados con la configuración del juego dentro de un bloque D al iniciar. Como quiero que la casa vaya subiendo en altura, voy a ir a los bloques de la sección de lógica. En esta sección puedo encontrar diferentes condicionales con los que puedo configurar que si el agente encuentra un bloque delante, continúe construyendo más arriba. De esta manera, cuando termine las cuatro paredes de la casa, seguirá construyendo el siguiente nivel de la casa justo encima. Además, quiero que la casa pueda ser configurable en altura y anchura. Para poder hacer esto, tengo que ir a la sección de variables. Esta sección siempre está vacía hasta que creemos una nueva variable. En este caso, voy a crear dos, ancho y alto. Ahora puedo colocar en mi código estas variables, de manera que cuando marne la orden al programa, también pueda indicarle las dimensiones de la casa y el agente se desplace estos bloques al construir. Vamos a comprobarlo. Para hacer el tejado de la casa, puedo utilizar el mismo código de las paredes. Pulsando sobre el código con el botón derecho, puedo duplicarlo y modificarlo de manera que me haga un tejado recto, ya que cuando la gente encuentre un bloque enfrente, va a girar en lugar de subir. Vamos a comprobar que construye un tejado en el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!